... Nada. Vais a ver muchas cosas nuevas, pero yo no las puedo... ...no sé. Bueno, vais a ver 16 capítulos nuevos de La Casa Vecina... ...divertidísimos, con capítulos muy sorprendentes y que yo... ...tengo clarísimo que conociendo un poco los seguidores... tenemos a los espectadores que nos siguen que son muy tienen un punto friki entre comillas muy bueno que van a ser antológicos o sea van a haber un anterior y un después de esos determinados capítulos porque hay tramas muy sorprendentes y no sé yo a mí me gustan mucho yo tengo dos capítulos muy preferidos y que son muy sorprendentes ya sé el 100 es uno de ellos sin duda la trama del 100 es francamente una idea genial me parece que hay los guionistas a los que yo adoro los adoro desde hace 11 años por eso estoy aquí una de las razones más importantes por las que yo estoy aquí durante 11 años es por ellos ellos lo saben que son además la directora nuestros directores es que me parece que ahí ya han dado una pirueta maravillosa y va a ser ya te digo que va a ser van a ser capítulos tumbre bien pero yo ha tenido mal enrique ha nacido para estar casado vivir en pareja todo en orden todo tal bueno enrique es así pero no lo consigue nunca entonces en esta temporada arranca solo con su divorciado de sus mujeres y con un hijo en común y bueno asesorado por un psicólogo que le está ayudando a disfrutar de su soledad maravillosa pero luego ya se están los vecinos y amigos que se empeñan en que tenga una pareja y le gustan parejas y aparecen personajes como el de verónica porque que tienen una relación laboral y tal y bueno termina cayendo y termina metiéndose en líos que también de tipo sentimental y sigue siendo presidente de la comunidad o sea de follón lío y encima sus cosas personales a nivel de padre que tiene que recoger a su hijo cuando a judí se le ponen a narices porque a judí cuando le molesta entre comillas también pues él haciendo de padre como puede y metido en líos sentimentales que no busca y con la presidencia de la comunidad que no siempre es un lío garantizado siempre pasa algo ninguna porque yo creo que las que él utiliza como que cree que tiene un poder de seducción cuando las utiliza es patético entonces yo creo que enrique pastor tiene un arma de seducción que ignora que es esa pero que es que es una persona es un buen hombre y es un hombre tierno porque necesita del afecto y necesita de la compañía y necesita estar enamorado y eso no son armas de seducción para él pero es lo que realmente enamora luego a las que se enamoran de él o de lo que huye yo creo que cuando él utiliza su lo que él cree que es su sex appeal y su tal que a veces lo dice es un poco patético pero es un poco patético